A lo largo de su historia, Cuba ha sufrido numerosas crisis económicas que desembocan en carencias de alimentos y productos necesarios para el aseo personal, como jabón o pasta de dientes. Una situación que la pandemia por coronavirus logró empeorar, mientras que las autoridades de la isla lo atribuyen al bloqueo y medidas impuestas por Estados Unidos. Ahora, la leche es el alimento de primera necesidad que sufre desabasto en la región caribeña. Largas filas en La Habana para comprar leche. Es un producto más dentro de la amplia escasez de alimentos que vive Cuba, en medio del embargo de Estados Unidos que cumple 60 años. En este establecimiento, una bolsa cuesta 6 dólares con 30 centavos, un precio elevado para muchos cubanos que deben conseguir la divisa extranjera en el mercado informal. Nunca nos habían tocado la leche a los niños, así que no sé decirte qué está pasando, porque nosotros nos han quitado, vaya, estamos acostumbrados a que no viene pollo, se demora un mes, pero la leche era intocable. Cifras oficiales de Cuba indican que en 2020 la isla produjo 455 mil toneladas de leche fresca, que según estimaciones del sector, resultan insuficientes para la población cubana de más de 11 millones de habitantes. Fidel Castro garantizó por décadas la leche para menores de 7 años y enfermos, pero actualmente el Estado subsidia cada vez menos alimentos y ha comenzado a faltar la cuota mensual de tres kilos de leche en polvo que reciben los niños. Funcionarios del gobierno han advertido que la escasez de leche continuará por falta de disponibilidad de financiamiento, de buques y de proveedores. Yo soy diabético, hace un año y pico nos quitaron la leche, no debemos leche. La leche que nos hagan a nosotros ahora se la hagan a los niños. Para La Habana sería fácil y barato traer la leche de Estados Unidos, uno de los mayores exportadores del mundo y cerca de sus costas. El Congreso estadounidense aprobó en el año 2000 exportar alimentos a la isla, siempre y cuando fueran saldados con anticipación, al contado y sin financiamiento. Condiciones difíciles de cumplir para un país descapitalizado, con pocas divisas y sin acceso a crédito de organismos financieros internacionales. ¿Cuál es el objetivo del bloqueo? Que el país perezca, sea que se levante la mano, se cambie el gobierno, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero sin embargo, yo te diría que quitar del bloqueo tal vez quitaría la causa de justificación de muchos de los problemas internos que tiene este país. El gobierno ha tratado de hacer su parte comprando a mejor precio la leche a los productores para evitar la especulación en el mercado informal, donde los consumidores terminan adquiriendo el producto más caro.